El capítulo de la acuñación de moneda En este capítulo quería referirme, la acuñación de moneda. Ustedes saben que, con respecto a lo que utilizamos como moneda para superar el trueque, la economía del trueque permite un intercambio bilateral, pero la moneda va a hacer un gran avance porque va a permitir intercambios multilaterales. Ahora, antes de la moneda acuñada hubo muchos elementos que se utilizaron como unidades de valor, desde la sal, donde ustedes ya saben que deriva la palabra salario para caer en lugares comunes, y distintos elementos porque había que buscar algún material duradero que tenga cierta escasez y que sea universalmente aceptado. Entonces, aparece esta cuestión del electro, que es una especie de aleación entre plata y oro, que va a empezar a ser aceptado universalmente, y que en Grecia se le hace la acuñación por dos razones. Una, para garantizar que esa moneda fue pesada o está garantizada por alguien por el que hace el cuño, como que esto realmente pesa tanto y vale tanto, por lo cual está la garantía del cuño. Y la otra cuestión que los romanos van a aprovechar, la cuestión propagandística, que la acuñación de moneda con la efigie de alguna autoridad, el mismo Alejandro Magno también hubo acuñación de moneda, es un elemento de propaganda magnífico, porque nadie puede escapar a la moneda, como hoy día cuando a un billete le ponen una imagen partidaria, como ha sucedido en Argentina, nadie puede escapar a esa forma de propaganda, porque el billete lo tiene que usar, sea o no, de simpatizante de ese líder político. Entonces, la acuñación de moneda en Roma también, además, va a tener un gran peso político. Bueno, entonces hablamos del inicio de la acuñación de moneda, que hay en Grecia, una evolución técnica y estética, que es bastante interesante de apreciar, porque acá el libro de Cameron pone estas dos imágenes, donde vemos arriba una acuñación muy rudimentaria, y en la parte de abajo, ya en el llamado siglo de oro, el siglo de Pericles en Roma, en Grecia, vemos toda una mayor calidad, incluso formas figurativas con gran detalle. Lo que se llama, una cosa es, después ustedes van a ver la diferencia entre lo que es acuñación y lo que es fundición. Acuñación implica hacer un cuño, un cuño de un material más fuerte que el metal donde se acuñe, y entonces es un golpe, y ahí queda la imagen más marcada. Después hay otras técnicas, como la técnica de fundición, que a lo mejor es más económico hacer un molde, pero la calidad no es tan certera. Con respecto a la moneda, también van a aparecer innovaciones, como hacerle todo un reborde, para evitar lo que se ha hecho mucho en la antigüedad, y siglos después también, que es el desgaste, es decir, quitarle peso, ¿no? Hoy día es lo que se llama emisión monetaria sin respaldo, pero en la antigüedad también se hacía, que es hacer monedas, que es decir que tiene un peso y tiene menor peso. Y entonces, así terminó el Bajo Imperio Romano, tuvo un problema de inflación por esa razón. Entonces, ¿qué hace? Se hace todo un reborde para poder garantizar que esa moneda no fue desgastada. Bueno, Grecia tiene otra cuestión importante que es la logística de avanzada, ¿no? Cuando uno habla de economía o de intercambio económico, seguramente también la parte logística es un capítulo que hay que apreciar, es decir, el transporte, cómo transporto los productos. Entonces, ustedes van a ver que en este cuadro, lo que se ha cuantificado es la cantidad de naufragios por siglo, como manera de medir la importancia del tráfico naval. Es decir, a mayor naufragio se supone que es que hubo mayor tráfico naval. Estas estadísticas es lo que tenemos de la antigüedad, ¿no? Por supuesto que son muy discutibles, porque uno puede decir, pudo haber más naufragios porque la tecnología naviera era más elemental, pero lo que se ha convenido estadísticamente en considerar que si hubo una alta cantidad de naufragios, que hubo mayor navegación. Bueno, eso es lo que se conviene estadísticamente, que hubo un crecimiento. Fíjense, a partir del siglo III a.C., II a.C., hubo como un pico de naufragios, por lo cual se estima que también hubo un pico de tráfico marítimo. El tráfico marítimo en la Grecia Antigua tiene un capítulo importante en la evolución de la arquitectura naval. No nos vamos a meter acá a hablar de arquitectura naval porque sería demasiado específico, pero ustedes saben que una de las dificultades más importantes para la navegación, hay distintos problemas, pero uno importante es cuando uno tiene que navegar viento o corrientes en contra. ¿Cómo puede modificar eso para poder avanzar en la navegación? Cuando tenemos las corrientes o el viento a favor no hay problema, pero poder ir contra esas situaciones que nos detienen nuestro avance. Bueno, en la antigua Grecia la navegación era parte de la energía humana, eran trirremes. Trirremes con, en algún momento utilizaron esclavos, en otro momento utilizaron también marineros rentados, lo que marcó la evolución naval en Grecia también significó un avance en el comercio. Hace pocos años, a fin del siglo XX, bueno, Grecia es medio parecida a Argentina, tiene inflación, tiene déficit fiscal, todas las cosas medio parecidas acá. Acuñaron monedas que ya están fuera de circulación, pero que mostraban los distintos, los avances en la tecnología de navegación. La cerámica griega, que es otro capítulo muy importante de la historia del arte, nos da muchos datos de cómo se almacenaban y cómo se exportaban los productos. Recuerden que Grecia en algún momento pasó de tener una agricultura basada en el cereal para pasar a tener una agricultura basada en el vino, en el aceite, en la oliva, entonces, que dejaba mayor valor agregado. Entonces, había que almacenar estos productos, subirlos a un barco, que en el barco se sostengan contra los inconvenientes de la navegación. Entonces, aparecen cerámicas de las formas más diversas, ¿no?, para poder ser almacenadas adecuadamente en un barco, y luego, cuando se bajan del barco, poder ser trasladadas en vía terrestre a través de distintos elementos que se colocan, por ejemplo, en estas asas, para poder trasladar, transportar la mercadería. Esto fue muy importante para poder hacer el traslado de los productos que se exportaban. Digo exportaban en un sentido, entre comillas, porque no estamos hablando de unidades nacionales como las había ahora, pero ese intercambio remoto a otros puertos requería almacenaje, transporte y después traslado de los puertos a los lugares terrenos de origen. Por lo cual, cada vasija tenía una forma determinada según los productos que se iban a trasladar. Entonces, las excavaciones arqueológicas nos muestran una gran diversidad de estas cerámicas, lo que marca también un auge del comercio, ¿no? En los museos arqueológicos europeos, y acá en Argentina, lamentablemente, no tenemos demasiado, vamos a tener vasijas de las más diversas formas según lo que quisiéramos almacenar. Por supuesto que también hay cerámicas para otros usos cotidianos. No es lo mismo un cáliz, que tiene la copa abierta, que permite la aireación del vino momentos antes del consumo, que cuando la boca de la ánfora sea pequeña, para impedir al contrario el oxígeno y las fuerzas negativas que puede producir la oxidación. Entonces, la forma tiene mucho que ver con la función, como diría un diseñador de la Bauhaus. La forma sigue a la función, no es solo una cuestión estética. A medida que Grecia fue acumulando excedente, viene una etapa de la cerámica que deja de cumplir una función estrictamente utilitaria y pasa a cumplir una función estética. Entonces aparecen... pero esto es una etapa avanzada. En el siglo V a.C., en el llamado siglo de oro, en el periodo clásico griego, aparecen las cerámicas que tienen motivos, motivos de gran sensualidad, motivos que narran, motivos conmemorativos o de la vida cotidiana que son de gran interés. Hay distintos estilos de la cerámica. Cerámica, por ejemplo, estas figuras negras sobre fondo rojo, figuras rojas sobre fondo negro. Bueno, con pocos elementos, con pocos pigmentos, pudieron lograr imágenes muy refinadas que nos habla también de la evolución cultural de este pueblo. En relación a la agricultura de alta rentabilidad, es lo que les mencionaba, tenemos monedas que dan testimonio como, en una etapa, Grecia tenía basada su economía en base a cereales, como la cebada, y en algún momento hay un cambio, porque vamos a ver, no solo en la acuñación de moneda, sino también en otros vestigios, como por ejemplo estelas relieves, estelas funerarias, incluso cerámica pintada, donde vemos que se pasa del cultivo del cereal, en este caso a la vid, y acá la elaboración del vino, incluso en este, perdón, a la oliva, al aceite de oliva, también tenemos que meternos en la tecnología de la prensa de la aceituna, para generar el aceite, bueno, acá tenemos vasijas que tienen toda una iconografía que nos narra la recolección de la aceituna, para el aceite de oliva, y en este caso tenemos una estela, creo que es una estela funeraria, si mal no recuerdo, que nos muestra cómo se elabora el vino, la elaboración del vino por parte de faunos, vemos personajes mitológicos también, entonces el vino, bueno, ustedes saben que también en el norte argentino aparece el vino patero, bueno, la elaboración del vino y la elaboración del aceite, bueno, que ahí fue el cambio, el paso del cereal al aceite, le dio a Grecia un fuerte impulso, un fuerte excedente también, un excedente, un superávit. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!